Desde el equipo de AENOR hemos lanzado una iniciativa denominada AENOR Project Trust que va a ayudar a las empresas a que tengan confiabilidad sobre el hecho de que los proyectos que se presentan dentro del marco de ayudas europeas están alineados con los ejes estratégicos de dicho plan y alineados con el Plan Nacional de Transformación y Resiliencia. Esto otorgará esa capa de confiabilidad a las empresas de que dichos planes, dichos proyectos por los cuales puedan solicitar ayudas están cumpliendo estrictamente con esos ejes. En el caso de AECM, la Asociación Española de Empresas de Consultoría los auditores de AENOR y su equipo han certificado que está cumpliendo dicho proyecto con uno de los ejes de transformación importante que es el de transformación digital. Desde AENOR estamos muy contentos de poder ayudar así a la recuperación de las empresas especialmente empresas pequeñas y medianas.